Hola a todos y bienvenidos a otro programa más de Sticky. 2024, sí, llegamos al 2024. ¿Qué puedo decir? Ustedes, mis amigos, son mis panas los que comparto a través de esta cámara, me han preguntado mucho por qué no he grabado, qué ha pasado, si voy a grabar. Y sí, de verdad que me complace el poder complacerlo a ustedes. Pero sin nada más que decir, vamos a este nuevo programa. 5, 6, 3, 2, 1, ¡yo fui! Y como les decía, pues ya estamos aquí en el programa. Y hoy voy a empezar con algo un poquito diferente. Es algo que estoy probando nuevo. Nunca lo he hecho, así que vamos a ver qué ustedes creen. Supongamos que ustedes tienen este modelo de tenis que vamos a decir que en algún momento fue el modelo de tenis de sus sueños. Lo que ustedes hubieran querido comprar, lo que ustedes hubieran querido tener. Y se les hacía difícil, no había el dinero, la razón que sea. Pero finalmente lograron adquirir lo que ustedes querían. Pues lo que yo quiero hoy mostrarles a ustedes es un videíto de una persona que, al igual que lo que estoy contando, esta persona quería tener un estilo específico de tenis cuando salieron. Y yo lo que quiero es, a raíz de ese video, mostrarles las tenis y poderles contar un poco de su historia. Y al mismo tiempo contar un poquito de la historia de lo que son las tenis. Así que, vean esto. Me encuentro aquí para ustedes contarles, de este problema que debe interesarles. Esto que ocurre es sobre los hermanos porque son de otro color. Los han rechazado en la escuela, en los parques, hacen los trabajos, sin justificación los han humillado. Digo que no es justo, pues para qué hacerlo. Blanco o negro, todos tenemos derechos, derechos en la vida, por la constitución. Yo quiero que se entienda ese mensaje en mi canción. Bueno, como vieron el video, la persona de quien estamos hablando, el nombre de rapero en ese momento era Tony T. Su nombre real es Juan Reyes, Tony Reyes, gran amigo mío de años y que siempre estuvo ahí cuando necesité la mano de él. Siempre estuvo ahí para ayudarme. Así que, Tony, vamos a contar tu historia. Como vieron en el video, las tenis que él tiene son las Air Jordan 4 Fire Red. Y de verdad, pues para él fue un poquito difícil, sino, por no decir, bien difícil para conseguir esas tenis. Tuvo que ponerse a trabajar, ya sea cortando grama, pintando casas, lo que fuera que apareciera, para en ese momento, comprar las tenis. Estamos hablando de unas tenis que estaban en el rango de los 100 dólares, 110 dólares, por ahí cerca. Hablando de ellas, las tenemos aquí, aquí las tienen, las Fire Red. Esta fue la última tirada. Son los mismos colores de la tenis clásica de 1989. Ahora estas tenis, estamos hablando del precio. Si uno fuera a comprarlas en la Nike, Sneakers, Zap o cualquier sitio, están más o menos como en 220 dólares. Eso es el precio que aproximadamente están saliendo ahora. El precio de R20 es muy diferente, es mucho más alto. Pero sí, es el precio aproximado si las logras comprar el primer día que sale. Bueno, ¿qué me puedo decir? Estas son las Air Jordan 4, Fire Red, Tony. Gracias por ayudarme en esto y seguimos. Bueno, y aquí estamos de regreso otra vez, en Sneaking. Ustedes habían visto la foto que puse hace unos días atrás sobre las tenis que compré en el 2023 y las primeras tenis que compré en el 2024. No sé si sea una competencia leal porque realmente estas tenis son las tenis del año. Así que ya saben que es difícil competir contra ellas. Para empezar, estas son las Nike Air Jordan 4 SV. Esta es la primera que hacen, que es una Jordan, modelo de skateboarding y Jordan 4. Tenemos esta chulería. Las Air Jordan 4 Nike SV. Primero que nada, el área de protección del tobillo. Pues fue hecha un poco más gruesa. Al igual que toda la lengüeta, es más gruesa que la lengüeta original de las Jordan 4. Una tenis sumamente cómoda. En cuestión de comodidad, es más cómoda que las Jordan 4 regulares. Hay rumores de que van a ser otros colores. Esperemos que así sea porque realmente son muy buenas tenis. Vamos a ver cuál es la competencia. Y aquí está. Estas son las Patrick Ewing Rope colaboración con Yandel. Aquí tiene el emblema de Yandel. El emblema de Yandel. Aquí está pequeño. Aquí está más grande. Esto es un color índigo. Un colorcito índigo. En una cajita, vamos a decir que le metieron su cariñito. Le metieron su cariñito, pero vamos a ver qué es lo que hay adentro. Bueno, y lo que vemos adentro es una historieta. Es medio rara la historia, pero vamos para adelante. La historia veo que fue como en, no sé si en Nueva York, no sé dónde es. Hay dos muchachos. Esos dos muchachos están viendo que del cielo llega un, no sé, un extraterrestre montado en un carro volador. Y pues ese extraterrestre es Yandel. El papel, como ven, es un diseño de banderitas de Puerto Rico. Así que, te ves que de ver, me gusta. Y aquí está la tenis. El color block no está mal. El color block es gris con blanco y ciertos tonos de azul. Índigo. Tienen los travestos cruzados blancos para protección del tobillo. Tiene atrás el emblema de Yandel. El número de Ewing. Las tenis no las veo tan malas. Lo que me decepcionó un poco fue el hecho de que estaba esperando cuando entré al website. Hablaba de una historia de Yandel. Pues yo estaba esperando realmente una historia, a lo mejor, de, no sé, a lo mejor él siendo fanático de Patrick Ewing. O algo que tuviera que ver con Yandel como tal. No sé. Algo que tuviera que ver, como quien dice, una unión entre las tenis y Yandel. Pero en realidad, pues, la historia es de que él es un extraterrestre que está montado en un carro deportivo que vuela. En un sitio con nieve. No, la historia no para nada mejor. Pero me hubiera gustado que hubiera entrado un poquito más en la historia. Como decir, la Reimagine 1, que crearon toda una historia con respecto, pues, a estas tenis que estaban, a lo mejor, en una marquesina guardada, en un storage. O en alguna esquina guardada, tirada, básicamente, y, pues, tienen todas las cosas retro. Pues, uno ve que hay el esfuerzo en la historia. En el caso de estas tenis, pues, la historia es un poquito vaga. Yo, en cuestión de la historia, pues, le doy un de 10, le doy un 3. Y en cuestión de las tenis, puedo decir que me vamos a darle un 5. Esto es lo que puedo decir. Si quieren saber más sobre Agilum, o si les interesa comprarla, pueden ir al website de EWIN. Yo, en lo personal, estoy más o menos con ella. Bueno, seguimos. Sí, mi gente, ya estamos casi terminando el programa. Como les dije, estamos ya en la recta final. No me quiero ir sin antes decirles que gracias, pues, por el apoyo. La gente que, pues, ha pedido, mira, vamos a hacer, hagan algo, hagan otra vez un programa de Sneaky. Vamos a seguir trabajando para ustedes. De verdad que muchas gracias, se lo agradezco en el alma. Y, pues, este, como dije, no va a ser el último. Este es el primero del 2024. Así que, nos veremos para la próxima. Se me cuidan. Bye, bye.